Los trabajos de mejoramiento de las calles se iniciaron en la urbanización 8 de septiembre, tras las exigencias de los mototaxistas. Nos encontramos en la urbanización 8 de septiembre, donde se vienen realizando trabajos en las calles de este sector. Justamente esto después de los reclamos continuos de los mototaxistas por el mal estado de las calles. Como vemos, hay una maquinaria acá que está encargándose de remover parte de la pista de la tierra y llegar a nivelarla. También hay otra maquinaria que posteriormente va a pasar a aplanar este sector. Esto está generando mucha expectativa en los mototaxistas y también en los pobladores del sector de la 8 de septiembre. Hemos podido escuchar a algunos vecinos decir que recién en este último año de gestión se preocupan por arreglar las calles de la 8 de septiembre. Algo que se venía reclamando ya desde hace mucho tiempo. Y uno de los sectores principales que reclamaba eran los mototaxistas, porque eran los baches de estas calles, los agujeros, los que generaban que las unidades vehiculares se malogren rápidamente, que ellos gasten más de la cuenta y además implicaba pues un maltrato para el cuerpo no solamente del mototaxista, sino también de las personas que utilizan este servicio. Este es uno de los sectores. Todavía falta atender la organización 3 de octubre y también la Miguel Grau en sus tres etapas donde se hizo el recorrido respectivo. Hay que precisar que Cultural Noticias estuvo presente en todos estos reclamos de los mototaxistas haciendo llegar y haciendo sentir la presión sobre las autoridades de la Municipalidad Distrital de Casa Grande. Aunque no es lo que esperaban, el dirigente de la Asociación de Mototaxistas, que Obami Proveedor y Fortaleza, destaca los trabajos que se están realizando para mitigar los prejuicios. Bueno, por el momento no lo veo que están haciendo un poco regular, porque más bien no hubiera parecido que hubieran echado su tierra a María, pero ¿qué se va a hacer? Nosotros hemos reclamado como directivos para que emparejen las principales calles de Casa Grande, porque ya la verdad es que nuestras unidades, los mismos usuarios ya no soportamos estos huecos. Pero por el momento lo veo que está un poco regular, amiguita. El mototaxista explicó cuáles son los trabajos que se realizará según el ofrecimiento del gerente de infraestructura, Freddy Chomba. Ha empezado el día de ayer, amiguita. Han empezado a echar el agua para que humedezca el terreno, porque si no hubieran ido de frente, hubieran levantado polvo y la gente hubiera empezado a hablar. Ayer han hecho las tres etapas migradas, 8 de septiembre, han echado agua. Y hoy día, o creo que ayer en la tarde me he enterado que han empezado a nivelar ya con la motoniveladora. Luego de eso va a venir el rodillo, ya y luego del rodillo ya viene la vinaza, como eso que le decimos melaza, que la empresa nos va a donar, van a hacerlo acá, echar también la vinaza para que no levante mucho polvo. Ante posibles reclamos de mototaxistas que están en contra de los trabajos, el dirigente pidió a los conductores comunicar cualquier problema para gestionar a través de sus representantes las soluciones. Si es que hay un grupo de mototaxistas que se están reuniendo, primeramente tienen que hablar con los directivos para informarles bien, y no llegar a otros conflictos. Bueno, como les digo nuevamente, repito que lo que estoy viendo regular, se está viendo ya que están tapando los huecos, todo ya, pero... Y si hay alguna cosa que tienen que hablar los mototaxistas, también tienen que hablar con sus directivos. Quien le habla, yo soy directivo de la Nación de Mototaxi Jehová, mi provecho y fortaleza. Y invoco a algún socio de mi nación que se persone y para explicarle todo lo que se ha hecho. Víctor Castillo también solicitó a los vecinos cuidar las calles y no regar en exceso porque malogran las vías. Invoco a los vecinos de 8 de septiembre, de Miguel Álvarez, las tres etapas que por favor no echen mucha agua. Eso es lo que generan los huecos. Sí, lógico, no echen mucha agua porque hay algunos vecinos que sacan la manguera, lo dejan perolodo, luego vienen los carros mayores, esos pesados, llámese el carro de Coca-Cola, la cerveza. Nuestras mismas unidades de mototaxistas nuevamente empiezan a hacerse huecos y huecos. Yo lo hago no por el bien de todos los usuarios de Casarangue, porque a veces nos toca llevar personas de tercera edad, gente desembalazada, gente que sale de los hospitales de operaciones y uno hay que evitar los huecos por el bienestar de los mismos usuarios. Los trabajos de mejoramiento se realizarán durante esta semana en las urbanizaciones 8 de septiembre y Miguel Grau.